Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vane Jaramillo y te dejo la siguiente información. Uno de los delitos que ha ido a la alza en la ciudad de León es el robo a casa habitación, el cual desde marzo tuvo un repunte y remató en abril con 119 atracos. De acuerdo al índice delictivo reportado por la Secretaría de Seguridad Pública de León, mientras que el año pasado durante abril los robos a casa habitación tuvieron su cifra más baja en todo el año con solo 68 reportes, este 2021 la cifra más baja fue en febrero con 99 robos. Otro delito que aumentó fue el robo a vehículo con 74 casos en abril, mientras que en marzo fue de 66. Lo mismo sucedió con el robo al interior de vehículo pasando de 41 a 50 hechos. En contraparte, el robo a comercio bajó ligeramente con cinco sucesos menos que en marzo, teniendo un total de 204 casos. El robo a transeúnte bajó de 141 delitos en marzo a 129 en abril, abajo en relación al 2020. En próximos días, autoridades informarán la fecha exacta del comienzo de vacunación en su primera dosis para las personas de 50 a 59 años. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, adelantó que se esperan dos farmacéuticas, Sputnik y Pfizer. Para Guanajuato Capital y Celaya llegarán dosis de Pfizer, mientras que para Paseo el Grande, Dolores Hidalgo, San Felipe, Abasolo y Juventino Rosas llegarán dosis de la vacuna rusa. Se espera que las segundas dosis para personas mayores de 60 años lleguen también a los municipios de Purísima con las dosis de Sinovac. Irapuato contempla Pfizer, mientras que a Paseo el Grande, Dolores Hidalgo, San Felipe, Abasolo y Juventino llegará Sputnik. Las mieleras de Guanajuato no quieren dar oportunidad alguna a sus rivales esta temporada y es por eso que la directiva optó por una jugadora de experiencia para ocupar la última plaza disponible para jugador extranjera. Se trata de la francesa Melisa de Aguacana, que se coronó en 2017 con las Lobas de Aguascalientes. En este momento, las guanajuatenses luchan por alcanzar nuevamente la cima de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil y el proyecto le pareció interesante a de Aguacana, que recientemente se coronó en la Liga de Bélgica destacando por el gran nivel que demostró. Así, la apuesta de las mieleras de reforzarse con jugadoras de experiencia combinando con gente que va comenzando su carrera dentro del profesionalismo continúa y cada vez da mejores resultados. Prueba de eso es que solamente han perdido dos juegos durante la presente campaña y mantienen el invicto en casa. El próximo fin de semana, las mieleras vuelven a jugar en casa, tras derrotar en la serie pasada a las Escaramuzas de Jalisco y ahora tendrán una serie muy importante ante las Algodoneras de la Comarca, equipo que se ubica en la última posición de la tabla y es el escenario perfecto para el posible debut de su nuevo refuerzo. Checa toda la información en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!